Ok, vamos a jugar el juego Little by Little Vamos a jugar el juego que se llama Poco a Poco Yo les voy a ir mostrando partes de comidas que son las que trabajamos Las 7 comidas que trabajamos de la unidad Y ustedes van a tener que responder, en este caso por escrito Después de realizar las actividades que yo les mandé del día de hoy Van a tener que poner por escrito las respuestas Por ejemplo, si ustedes creen que la primera imagen que yo les muestro The first one, que es un chicken, un pollo Van a poner one, uno, chicken Lo van a poner en, al final de las actividades Si, una vez que están resueltas Y yo les voy a responder, si Con un video en la próxima clase Ok, so Let's begin Comencemos Number one Ok Picture number two Picture number three Picture number four Picture number five Picture number five Picture number six Picture number six Picture number six Y la última, la última, la última, la última. Ok, entonces, esas fueron las imágenes. Así que quiero que me respondan en las actividades y en la próxima clase voy a hacer un video respondiendo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron? Las comidas que yo les mostré y en qué orden. Ok, hope you like it. Espero que les haya gustado. Espero sus respuestas. Bye bye.